El 11 Caldas dejó escapar dos puntos de palo grande en el clásico cafetero ante Deportivo Pereira. Los blancos siguen sin perder en casa en lo que va de la liga y sumándole tres triunfos y dos empates. Además llegaron a cuatro partidos sin recibir gol de los últimos cinco. Tras la paridad del técnico Diego Corredor y el volante Robert Mejía dejaron sus conclusiones en rueda de prensa. La posesión nos generó alguna opción, pero nosotros tuvimos buenas opciones el primer tiempo y no las concretamos. Entonces en los clásicos hay que ser efectivos en las que se tienen. Para la segunda parte creo que iniciamos mejor, pero el rival tuvo más opciones en la pelota quieta. Es un equipo que ha hecho creo que seis goles de balón parado. Y no sé, yo veía que en el área de nosotros se pitaron varias faltas llevando a la fortaleza de ellos y en el área de nosotros que también somos fuertes no nos pitaban las faltas a Airon. Entonces para mejorar en las pelotas quietas también nosotros, en ser más agresivos, más ofensivos, en mejorar también en la posesión. Había ansiedad porque era un clásico, porque queríamos los tres puntos, teníamos que proponer. Pero me gustó la entrega del equipo, los que entraron lo hicieron bien y generamos opciones. Y bueno, hoy Gerardo estuvo inmenso también y nos ayudó en todos esos balones de pelota parada, de media distancia que tuvieron. Y corregir y esperar que el grupo esté mejor recuperado para el partido en Pereira, porque sentimos el desgaste del partido con América, porque nos dedicamos fue solo a la recuperación y la cancha hoy también estuvo muy pesada. Siento que eso nos mermó un poquito, digámoslo así, pero tranquilos por el trabajo que se hizo. Profe, ¿qué lectura le hace a la potencialidad que tiene el Deportivo Pereira que no le permite ganar y de su equipo? ¿Por qué no alcanzó a superar a ese Deportivo Pereira? Y a Robert, ¿qué esperamos nosotros para el partido de la próxima semana en Pereira? Gracias. Gabriel, buenas noches. Bueno, yo creo que en el fútbol siempre va a ser más fácil salir a esperar y buscar espacios. Yo creo que salimos con la mentalidad de buscar la victoria, generamos algunas opciones primeros que ellos, buscamos los espacios, el rival y el técnico también nos lee, nos empezó a hacer alguna superioridad en la mitad de la cancha, que la corregimos al segundo tiempo. Y bueno, lo dije, no pudimos ganar porque no fuimos efectivos. Fue un partido, digámoslo así, que en opciones parejo porque Gerardo también en el segundo estuvo inmenso y nosotros también con los cambios tuvimos una o dos opciones claras para irnos en el marcador arriba. Pero, como le dije, en el fútbol siempre va a ser más fácil defenderse y atacar espacios que proponer. Y vamos a ver en Pereira cómo planteamos y vamos a ver si Pereira también en condición de local propone. ¿Qué podemos esperar para el partido de la próxima semana de parte del equipo ya en condición de visitante frente al mismo rival? Bueno, siempre la idea del profe, la idea de todos es sumar, ir de visitante y sumar de a tres. Vamos a ir a buscar el partido, siempre vamos a ir a estar atento en cada jugada, vamos a mejorar la toma de decisión en el último cuarto y esperemos el miércoles se nos abra el arco. A ver, profe, el partido, los cambios ya en el segundo tiempo, vimos que apenas al minuto 70 usted toca al equipo en el frente de ataque, usted mete a Juan David Pérez y a Nelson Quiñones. ¿No cree que tardó mucho para dar un revulsivo en ofensiva, sobre todo al equipo por banda? Y una cosa que me llama la atención, por lo regular usted en los partidos hace los cinco cambios, cuatro o cinco cambios, ¿es algo para refrescar en momentos del partido o siente que le hacen falta las cinco modificaciones? Porque si analizamos, antes de arrancar el torneo se hablaba de tres, luego se extendió a cinco por temas de COVID y demás. Muchas gracias. Bueno, Cristian, esto es fútbol y después de que pasan las cosas se analiza, pero si hubiéramos hecho un gol de pronto no estaríamos diciendo eso y fue lo mismo en Cali, de pronto también quedó la sensación que yo toqué el equipo y se perdió, ahorita que me demoré, pero siento que, como le dije, el desgaste del partido pasado y la intensidad que viene poniendo el equipo la sintió hoy. Hoy se sintió varios jugadores, no estaban en el nivel que lo hemos visto en estas fechas y uno opta por hacer las sustituciones, gente fresca, gente que tiene velocidad, Juan David Pérez, Nelson, Bárbaro, que uno piensa que puede quedar alguna pelota quieta para que él nos solucione. Iron, lo vimos que dio todo lo que tenía y Mender, pues lo sabemos que es incansable y sabíamos que él podía seguir luchando ahí adelante y haciendo buenos movimientos y creo que cuando hicimos los cambios generamos dos o tres opciones de gol. Después el equipo bajó un poco, ellos también hicieron algunos cambios, nos metieron dos delanteros, nos jugaban largo también y nos complicaron, pero ese es el fútbol, a veces se dan los cambios, a veces no, en las fechas pasadas se nos daban, pero la intención siempre está en buscar salir a ganar los partidos. Somos una de las mejores universidades del país, con uno de los campus más sustentables del mundo. Educamos, investigamos, innovamos, estamos presentes y conectados con el mundo, queremos que vengas a formarte, a liderar procesos y te atrevas a cambiar el mundo. Universidad Tecnológica de Pereira, un mundo de inagotables experiencias. Un valioso empate a cero goles le dejó el clásico cafetero al Deportivo Pereira. El elenco matecaña que lució ordenado y con oficio sumó su segundo empate de la liga y llegó a 11 puntos en nueve compromisos y dejó su arco en ceros por primera vez. Tras el partido el técnico Alexis Márquez y el defensor central Carlos Ramírez que reapareció, hablaron en rueda de prensa. A ver, creo que era un partido bravo, la cancha demasiado blanda por sectores encharcados, a veces se prestaba para jugar, otras veces había que hacer un juego más directo por la presión que también ejercía Once Caldas. Creo que tuvimos por ahí algunas opciones, no muy claras, pero en pelota quieta tuvimos algunas. Creo que es un fuerte de nosotros, hemos hecho varios goles en pelota quieta, hoy creo que nos faltó esa puntica para terminar esas jugadas en gol, pero bueno, creo que el empate nos sirve ante un rival que está haciendo un muy buen torneo y bueno, nos vamos tranquilos para Pereira y ya a estar programando el próximo partido con ellos el próximo miércoles. Buenas noches, bueno yo creo que con Emiro muy bien, es un gran jugador, yo creo que tiene muchísimas condiciones, es muy aplomado, escucha bastante y yo creo que eso hace mucho más fácil el proceso, yo creo que viene de menos a más, viene mostrando cosas importantes y esperemos que por el bien de él y del equipo siga mejorando. Pregunta Camilo Arango para Tutocol Radio. Hola profe, buenas noches para ustedes, para Carlos, un saludo muy especial para los dos. Profe, un empate sin duda alguna importantísimo para Deportivo Pereira, frente a un gran equipo como los Once Caldas. Vimos en la nómina inicial algunas variantes, jugadores que de pronto ya no venían siendo titulares, pero que respondieron positivamente. ¿Queda usted satisfecho con la respuesta de los jugadores que iniciaron y de los que para la segunda parte ingresaban al terreno de juego y también dieron un aporte importante al equipo? Camilo, buenas noches. Creo que sí, yo siempre lo he dicho, para nosotros cualquier jugador puede ser titular, de pronto se maneja una base, pero habrán partidos que ingresan otros desde el primer minuto. Hoy lo hicieron varios de los muchachos con la confianza de parte del grupo de jugadores, del cuerpo técnico y esa confianza la tiene todo el grupo. Hasta el que no ha jugado un minuto tiene la confianza cualquier momento que le toca. Sabemos que esto se pone así, esta seguidilla de partidos hace que algunos jugadores que de pronto tienen pocos minutos dentro de la cancha lo vayan a tener desde inicio o cuando les toque ingresar. Entonces nos da la tranquilidad, aunque un gran rival se saca un buen resultado. Profe, muchas gracias para Carlos. Carlos, buenas noches. ¿Cómo se sintió volver a titular después de varias semanas, de haber estado por fuera por una lesión, regresa a la nueva titular y responde positivamente? ¿Cómo se sintió hoy de titular y frente a Once Caldas? Bueno, buenas noches. Bueno, muy bien. Yo creo que el trabajo de recuperación fue el mejor. Yo creo que el departamento médico nuestro está conformado de la mejor manera y yo creo que eso se refleja dentro del terreno de juego. No es fácil volver después de cuatro semanas. Y bueno, yo creo que no se notó tanto que venía de una lesión larga, obviamente por el trabajo grupal y colectivo. Y bueno, nos vamos muy satisfechos con el punto obtenido. Pregunta a Diego Vázquez para la querendona 1270M. Hola, profe. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Profe, vimos un Deportivo Pereira muy diferente en cada tiempo. En el primer tiempo esperamos más a Once Caldas y ya en el segundo tiempo fuimos más agresivos a la hora de atacar. ¿Esto fue lo que se habló antes del partido? Diego, buenas noches. A ver, queríamos que el partido no saliera parejo desde el primer minuto. De pronto ellos, en la frescura que se maneja de cada uno de los jugadores desde el primer minuto ponían muchos hombres en ataque. Esos dos jugadores mixtos, Piedradita y Rodríguez, acompañaban mucho esa línea de tres arriba. Entonces nos hacía que de pronto estuviéramos un poco más replegados hacia atrás, pero sin que nos hicieran mucho daño. Tratamos sí, en lo posible, de aprovechar los espacios que ellos estaban dejando sobre la mitad de la cancha. De pronto el primer tiempo no la leímos tan fácil, ya el segundo tiempo comenzamos a encontrar esos espacios que en el primer tiempo no tuvimos. Los cambios de ellos se vuelven muy ofensivos, comienzan a dejar un poco más de espacio en la zona defensiva. Nosotros cambiamos del 4-2-3-1 a un 4-4-2 cuando ingresó Brian León por Montoya. Entonces era eso, tener esa solidez defensiva, tratar de no darle mucho espacio a Once Caldas y incomodarlos, incomodarlos y creo que lo hicimos. Pereira está entre las seis ciudades piloto del país para ser beneficiadas con el programa Ciudad Tamás. Gracias a este logro en el gobierno de la ciudad, fortaleceremos y mejoraremos la gestión catastral, el mejoramiento de la gestión fiscal y el uso de los instrumentos del suelo en el municipio. Pereira es más transformación. Deportivo Pereira salvó los muebles y en la última jugada del partido logró igualar el juego que hasta el minuto 93 perdía ante Llaneros en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Las llaneras se pusieron en ventaja con tanto de Sandra y Barwin a los 64 minutos y parecían tener controlado el partido hasta que en la última jugada del partido, Estefanía Vélez, que había llegado desde el banco, aprovechó una duda defensiva del rival para poner el uno por uno final. Tras el compromiso del técnico batecaña, Carlos Ariel Osorio y la jugadora Yuli Cárdenas hablaron en rueda de prensa. Hoy vimos un Deportivo Pereira, yo creo que en su versión más alta ofensiva, se generó mucha llegada, queda la bronca de que quedaron balones que hay que meter y bueno, desafortunadamente nos cobra factura la falta de efectividad, se viene trabajando, se viene concretando y bueno, tristes de no haber conseguido los tres puntos, pero es seguir consolidando ese último tercio y lograr lo más pronto posible esa efectividad y que las jugadoras se conecten con la idea en esa finalización que nos viene costando y representando puntos importantes. Para Yuli, ¿cómo se siente después de cuatro fechas con retornar nuevamente a esta competición de la Liga Femenina? Bueno, personalmente me he sentido muy bien, creo que como equipo hemos sumado, hemos subido, no se nos da el gol, creamos opciones, creamos opciones, si aún no se nos da, puede ser el gol como en el momento que lo necesitamos, siempre se nos da lo último, igual debemos trabajar más para eso. Profe, Yuli, buenas tardes. Profe, ¿qué hacer? Porque he visto las muchachas más que todo en este partido muy ansiosas al momento que vamos al ataque, ¿cómo podemos mejorar estas reacciones? Creo que no es, o sea, lo estamos haciendo en el primer tiempo, se vio mucho, entonces, ¿qué podemos hacer para esto, profe? Bueno, Diego, creo que la misma impotencia de los goles que no hemos conseguido partidos atrás, las ha llevado a de pronto estar un poco ansiosas a la hora de definir, es normal que esto se presente en el camino, lo importante es poderlo corregir, seguimos evaluando, seguimos ajustando detalles, definitivamente goles nos van a sumar y nos van a permitir ganar partidos y podemos crear muchas acciones de juego, pero no la metemos, nos va a llevar en ese momento emocional un poco complejo, pero seguimos trabajándolo con ellas y convencidos de que se va a abrir ese arco y esos goles que empiecen a llegar le van a poder consolidar, digamos, ese producto final del equipo, porque, como les digo, hoy salimos a proponer, pusimos en cancha las herramientas que teníamos, los elementos que teníamos, lo pusimos en el campo y ese último tercio que sigue costando es como el punto importante a trabajar y equilibrar dentro de la idea. Gracias, profe. Yuli, buenas tardes. ¿Cómo se sintió con Erika en esa dupla del mediocampo? Bueno, creo que con Erika me siento muy bien, me entiendo, siempre nos hacemos los respaldos y creo que venimos subiendo, venimos sumando y vuelvo y digo, necesitamos encontrar el gol en el momento que es. Después de que metamos el gol en el momento que es, yo sé que nos vamos arriba y vamos a encontrarnos muchos puntos. Profe, en la zona defensiva hoy se vieron errores que nos cobraron un punto del juego. ¿Cree que no hubo necesidad de un cambio en esta zona? Bueno, creo que el gol que nos hacen hoy es muy similar al gol de Medellín. Es por eso la bronca y la impotencia, porque se trabajó. Si bien lo podemos observar en el juego, hubieron cinco o seis balones iguales y la central, el movimiento de la central, el movimiento de la cobertura fue perfecto, pero en esa acción de juego propiamente vuelve y queda al respaldo de la central en un punto muerto y vuelven y nos hacen ese gol. ¿Qué tanto trabajamos, qué tanto discutimos en Medellín? Esa es la bronca que se tiene, pero a seguir trabajando. Yo creo que en zona defensiva estábamos bien, tuvimos que arriesgar cuando había que arriesgar, terminamos línea de tres, no permitiendo que las laterales salieran, pero creo que pudimos proyectar mucho la lateral por derecha, vimos varios balones de costado, esto nos llevó a que el comportamiento defensivo no fue malo, sencillamente que en la liga y el nivel que tenemos no podemos dar una. Nosotros nos equivocamos una vez, nos cobran, Llanero se equivoca tres, cuatro veces y no cobramos. Eso es importante y tenemos que seguir evaluando y ajustando, pero creo que hoy se vio la defensa mucho mejor a lo que vimos con Fortaleza y a lo que vimos con Medellín. Gracias. Gracias.